Sambar Productions presentan el gran especial del 20 de julio 20 de julio 20 de julio 20 de julio Bicentenario del 20 de julio Desde Nueva York, para todo el eje cafetero Bicentenario de Colombia, 200 años Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré En Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré En Colombia, tierra querida Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida A mí me encanta venir a Parador Rojo Su atención es muy especial La comida es exquisita ¿Y qué espera para venir a Parador Rojo? En comidas, panadería y pastelería Somos los mejores Parador Rojo, 344 Morris Avenue Elix Avenue Jersey Abierto los fines de semana Las 24 horas del día Fajardo Realty Group Está con usted para la compra y venta de su casa 400 Madison Avenue Elizabeth, New Jersey Teléfono 908-662-3211 Mi Colombia Bakery Panadería Antojitos Colombianos Y mi Colombia Restaurante Son los sitios perfectos para disfrutar la exquisita sazón hispana Venga y deleítese con nuestros platos preparados especialmente para ustedes Mi Colombia Bakery Mi Colombia Restaurante En el mejor sitio del Mora Avenue 140 Elizabeth, New Jersey Teléfono 908-351-2888 La declaración de sus planillas de impuestos en los Estados Unidos Es una de las responsabilidades más grandes que tendrá usted en este país En Palacios Accounting Nos especializamos en los casos más complejos que enfrentamos los hispanos dueños de negocios Propietarios de inmuebles Trabajadores independientes O el hispano que todavía no ha estabilizado su situación migratoria en este país Con 20 años de experiencia en el mercado hispano Y más de 3.000 clientes activos Somos una firma de mucha credibilidad Visítenos y compruebe usted mismo Rancho Mateo sigue con nuevas innovaciones Ahora con panadería y pastelería fresca y caliente a toda hora Combinada con la tradicional carne a la llanera Sazonada con especies auténticas del llano colombiano Para que la siga degustando así Exquisita a su paladar Rancho Mateo 651 Elizabeth Avenue En Elizabeth, New Jersey Venga a disfrutar a sus antojitos colombianos Ahora también en Queens Rancho Mateo 106-16 Norten Boulevard Un buen corte con estilo para hombres y niños Se lo ofrece Platinum Clippers Barbershop Profesionales al servicio de su apariencia personal Para hacer su cita Llámenos al teléfono 201-498-1400 Platinum Clippers Barbershop Los espera Este es el nuevo Escalona 908-351-0660 Recuerda los años 80 y 90 Porque recordar el vivir Y con diferentes shows todos los fines de semana De comidas Su paladar El más feliz 270 Elizabeth, New Jersey Ven y disfrútalo Esto no es una tradición Por eso queremos brindarte la mejor atención La Feria de las Flores Se traslada a Los Guaros Y viene con ellas Gustavo, el Loco Quintero Cantando todos sus éxitos Este 13 de Agosto Viernes, fin de semana No se lo pierda Puertas abren a las 8 de la noche Y de Ñapa Espectacular show de trovas Gustavo, el Loco Quintero En Los Guaros Este viernes, 13 de Agosto Reservaciones Al teléfono 201-390-4207 En Los Guaros En Bergenfield, New Jersey Bienvenidos a Samba Chicken Donde es un placer Servirles El sabor de Sudamérica Está en Samba Peruvia Chicken Pollo y Costilla La Brasa Marinado con el toque peruano Para usted Que es latino con sabor Nuestros platos Si son frescos Y al instante Así se disfruta El auténtico sabor Pídalo Al 908-241-2400 Mi producto Es fresco Natural Y servito Al instante Venga Y comprébalo Un buen corte Con estilo Para hombres y niños Se lo ofrece Platinum Clippers Barbershop Profesionales Al servicio De su apariencia Personal Para hacer su cita Llámenos al teléfono 201-498-1400 Platinum Clippers Barbershop Los espera Estamos con la gente De Fajardo Real Tegro Don Armando Buenas tardes Buenas tardes Don William Muy contento De estar compartiendo En este festival Por el bicentenario De la independencia De Colombia Parece que este pueblo Colombiano No va a parar De divertirse De estar entusiasmado Con ese hermoso país Por los próximos 200 años Estamos con Carolina Carolina Buenas tardes Buenas tardes Carolina ¿Cuál es el mensaje Para todos esos colombianos Que la ven hasta ahora? Ok Es un saludo Para todos los colombianos De aquí El East Avenue New Jersey Del restaurante El Roble Restaurant En Bakery Para todos los colombianos Celebrando la independencia Y un saludo Para mi bebé Que cumple su primer año Bueno le cuento Que está usted Súper contenta Una linda niña Cachetona Cachetona Como el papá Sí Súper cachetona Bueno vamos a saludar También al papá Buenas tardes Buenas tardes A ver Don Juan Carlos Don Juan Carlos ¿Contento en este festival? Feliz Feliz de estar acá Con todos los colombianos En nuestro día Y lo más bonito Juan Carlos Que el colombiano responde Mire El restaurante Totalmente lleno Ahí los televidentes Más adelante Van a ver las tomas Esto lleno La comida exquisita Aquí en este gran restaurante Juan Carlos Perdón ¿Cuál es el saludo Para en esta fecha De independencia Para todos los colombianos Que lo están viendo? Pues los quiero Quiero saludar A toda la comunidad hispana En general Pero sobre todo A los colombianos Que muy agradecido Por todo Que es una bendición De Dios Poder estar acá Con mí Juan Carlos ¿De qué parte de Colombia? Bogotá ¿Y el saludo Para esos bogotanos? Pues un saludo En especial A todos los rolos La vida La vida La vida La vida Me contaron Los trabos Desde el tiempo La vida La muerte La vida La vida La vida La vida La vida La vida El sacchure La vida Formada Enhorita La vida La vida El ciclo De estrellas Las que." Y era la pirama de quisieros un juicio Era la pirama, era la pirama Era la pirama de quisieros un juicio Era la pirama, era la pirama Era la pirama, la pirama, la pirama Como se colocan con la piel por los pajamos Y con ellos el peligro le quedó el cumbio Y los pocos que a los reinos le arrancaban Era la pirama, era la pirama Era la pirama, era la pirama